El amor que me di una vez se quedaba en mi ser hasta dentro de mi alma ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? ¿Qué tristeza me da el saber que tú se me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? ¿Dónde están esos tiempos que ayer cuando tú me buscabas? De poder irme mirar en la cerquita En la luz de tus ojos Y arriba Guatemala Hoy te vine a buscar porque te amo a tu amas Tenía ganas de ver tu sonrisa y ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve la luz De poder irme mirar en la cerquita En la luz de tus ojos De poder irme mirar en la cerquita